Bienvenidos al videoblog Aprendiéndose Rico Hola que tal, hoy vamos a ver como poner las órdenes de venta cuando ya hemos comprado algunas acciones y queremos salir porque hemos tomado ganancia o simplemente porque queremos salir de las acciones bueno una forma de poner la orden de venta es a mercado que quiere decir esto, que se va a vender justamente en el precio en el que esté cotizando en ese momento, si ponemos una orden de venta con un límite, este límite llevará a un precio indicado por nosotros y no se venderá a menos de que lo sobrepase si la acción vale menos del precio que indicamos no se venderá solo se venderá si está en el precio que indicamos o más arriba y otra orden de venda que podemos utilizar es con un stop en el stop también vamos a indicar un precio en el cual solo se venderá si el precio es igual o menor al precio que indicamos y si está por encima del precio que indicamos no se venderá bueno antes de despedirme quiero recomendarles el canal de un compañero youtuber Diego Flores él hace videos de como ganar dinero por internet videos de tecnología, de finanzas y mucho más bueno se los recomiendo mucho, sus videos son muy interesantes y les dejo el enlace aquí arriba bueno eso es todo, espero les haya gustado y les sirve este video si te gustó mucho dale manita para arriba si no te quieres perder ningún video del canal Mr. Finance 1000 suscríbete al canal y bueno nos vemos en el próximo video, un saludo esta es la típica pantalla donde haces clic en algo chau 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 ch